17 de diciembre por allá en el 93 aniversario elegido rancho nuevo de jamón de tamaulipas conoció como cañitas y bueno ahora sí que a eso de las 5 a 7 de la mañana por ahí con el grupo imagen tropical lo que viene siendo por ahí en la cancha equidad a las 8 de la mañana por ahí será una ceremonia cívica donde habrá varios bailables a las 9.30 por ahí será ahora sí que la reunión para los cabalgantes ahora sí que saliéndose de san francisco de zorrilla por allá en la entrada de la carretera para partir a las 10 y media a las 12.30 por ahí será esa rica comida de rancho ahí viene siendo también en la cancha equidad y posteriormente nos vamos al galipeo donde por ahí está el grupo cadet de linares y por la noche de bailongo los cadetes de par y rogelio agradecemos por el padrino de vídeo recopare fernando columna ya nos vemos en el 93 aniversario de cañitas de como en tamaulipas Dios me lo bendiga mucho y arreglo